Hola a todos y todas, hoy me veis en un fondo distinto ya que estoy en Madrid que he venido por un tema de reuniones pero me vuelvo ya mañana y bueno, he comprado un par de cositas y os las quería enseñar lo primero de todo pasé por la FNAF de Callao y me compré este libro que tenía ganas que es Drácula el no muerto y es la continuación de una de las novelas más relevantes de todos los tiempos es de Dacre Stoker y en Hort, Dacre Stoker es un descendiente de Bram Stoker, es de Editorial Loca Bolsillo y costó 5,95 y luego, bueno, pasé también por las y no he hecho un vídeo aparte porque son dos cosas nada más lo primero de todo compré este esfoliante labial, el Babel Gum que trae 25 gramos me veis ahí el beso más dulce, creo que no dice nada especial, no tiene conservantes, cuesta en torno a 7 euros y pico no llega a 8 y me encanta, aquí sí que nos dice que es azucadero y muy rosa para mantener tus labios perfectos y con segura caramelo, ya es genial, ya la había probado, luego me compré una bombita de baño para usar de esta noche es la Lava Bump costaba creo que 5 euros y algo y a ver si os voy a abrir y os la puedo enseñar bueno, la voy a usar ya hoy la cogí por otro día muy cítrica es así huele muchísimo como a mambarina luego tiene estos de aquí que no sé qué serán y costaba 5,95, no llegaba a 6 y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí